Vos del Señor, qué alegría cuando me dijeran, vamos a la casa del Señor, y ahí están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Queridos hermanos, queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina en lugar de las apariciones de Nuestra Señora, ya para comenzar la misa oficial del Santuario para la lengua española. También damos la bienvenida a los hermanos de lengua portuguesa que siempre acompañan esta celebración. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que siguen la celebración por internet, por las intenciones que llegan al Santuario, especialmente las personas más necesitadas de nuestra oración, pidiendo a la Santísima Virgen por la paz en el mundo, Ucrania, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, los países en conflicto. Vamos a pedir por una intención especial de María. Y el Santuario avisa la presencia de estos grupos, Grupo Iglesia Nueva Cartella de Córdoba, Córdoba, diócesis de Córdoba, España, y Grupo Familiar de Perú, de la diócesis de Lima, Perú. Va a presidir la Eucaristía el Padre Ricardo Espeleta, de la diócesis de Madrid. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Señor, nos disponemos a la celebración de esta Eucaristía. Reconocemos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María Virgen, su madre, como madre también nuestra, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a los que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con voz fuerte, «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, queridos todos los hermanos que hoy os habéis acercado hasta este santuario, hasta esta capilla de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Bienvenidos. Y comienzo, como decía ayer el compañero sacerdote que presidió la Eucaristía, que me impactaba, me recibía la celebración de que ayer a Fátima con esta palabra. No eres tú el que ha venido aquí a Fátima, sino que la Santísima Virgen María es la que te ha traído aquí, porque tiene algo para ti, porque tiene algo para cada uno de nosotros, en tu vida, en tu historia, en tus circunstancias. Algo que ni siquiera te atreves a pedir, que vienes con un deseo pequeño en el corazón, y la Santísima Virgen María quiere concederte todo el tesoro de su Hijo Jesucristo. Y ciertamente que lo hemos recibido y que se recibe ayer por la noche en el Rosario Internacional y en la procesión de antorchas. Se puede vivir, experimentar esto en cada uno de los que participamos. La Santísima Virgen María, la criatura que más ha amado a Jesucristo. Jamás ninguna otra criatura ni persona ha podido amar a Cristo de esa manera. Conocerlo, unirse a Él en su espíritu, en todo su ser, participar del mismo espíritu de Jesucristo. Por eso conoce bien, conoce bien lo que Dios quiere para nosotros, y María lo hace accesible, asequible. Muchas veces nos cuesta remontarnos a Dios, al misterio de Cristo. Por eso decimos siempre a Cristo por María. En María se hace fácil el camino a Cristo, porque lo ha rodeado, lo ha llenado de ternura hacia todos nosotros. La Virgen María tiene algo para nosotros, tiene el misterio de Cristo. ¿Qué misterio es este? Es un misterio que pone en relación cosas incompatibles. El sufrimiento con la felicidad, la muerte con la vida, el pecado con la misericordia y con la santidad. Hoy aquí quizá no conocemos nuestra verdadera necesidad, pero la Virgen nos conoce y quiere adentrarnos en este misterio de Jesucristo. En Cristo se ha hecho posible esto. Se ha servido del sufrimiento para darnos la posibilidad de ser felices en santidad, en unión con Dios. Dios se ha servido de la cruz, de tu cruz, de la cruz que hoy te pesa, que a lo mejor está rechazando y que es con la que Cristo quiere hacer de ti una criatura nueva, unida a Dios, unida en esta cruz, en este misterio, a la vida eterna. Hoy la Virgen María conoce nuestra necesidad. Cristo es aquel que perdona nuestros pecados, que remite en nosotros la causa de nuestra infelicidad verdadera, que es el pecado, que es el no poder amar de esta manera, el no poder fiarnos de nuestra vida, el no poder mirar con ojos de esperanza nuestra existencia. Hoy vemos a Jesucristo que entra en la sinagoga y que hay un hombre poseído por un espíritu, por un demonio, que estaba allí escuchando la palabra y que tiene una misión. Jesucristo, que es la palabra del Padre, le da una interpretación, como muchas veces se la podemos dar nosotros, influenciados por el enemigo. Jesucristo, interpreta torcidamente a Jesucristo, la obra de Dios, que es Cristo, la obra de Dios, que es nuestra salvación, que es tu vida, que Dios la ha preparado para que tú te puedas encontrar con él. Y experimentar la felicidad, la resurrección, el poder de Cristo sobre tus muertes, sobre tu sufrimiento, sobre todo aquello que sientes que te limita, que lo haces incompatible con la felicidad, el demonio le da una interpretación equivocada, torcida a la obra de Dios, que es Cristo. Y dice, has venido a destruirnos, has venido a destruirnos, a exigirme más, a complicarme la vida. Si ya tenía problemas, me pones ahora encima la cruz del sufrimiento y me dices que crea en ti. Cristo, con su autoridad, ha expulsado a este demonio desde la cruz. Ha dicho, cállate y sal de él, cállate y sal de él, porque desde la cruz le ha dado la interpretación correcta a tu vida. Y ha puesto en relación, como decía antes, cosas incompatibles, el sufrimiento con la felicidad, el pecado, el rechazo de Dios con el amor, la muerte con la vida eterna. Y Dios, en lugar de quitar todos los problemas que tenemos, que viviríamos siempre en una idolatría continua, ha hecho de ellos un camino de salvación. Ha hecho de ellos un camino de vida eterna para poner en tu corazón y en el mío lo que necesitamos de verdad, que es la vida de Cristo. El ser, el espíritu de Cristo, la vida divina, la muerte vencida, el pecado vencido, para que tú, unido a Cristo, unida a Cristo, de la mano de la Santísima Virgen María, puedas señorear en tu vida sobre el sufrimiento, sobre las adversidades, sobre el pecado, sobre todo aquello que entiendes. Pues la Virgen María no cesa de atraernos, no cesa de atraer. Ayer era impresionante ver la cruz iluminada, abriendo la procesión, con un río de personas, de necesidades, de vidas detrás de él. La Santísima Virgen María, escuchando, atendiendo, solicita, como ella solo sabe hacerlo, con cada uno de nosotros. Por eso la Virgen María, como decía ayer, el hermano sacerdote, tiene ciertamente algo para cada uno de nosotros. Tiene vida, tiene a su Hijo Jesucristo, tiene aquella verdad que ha conocido en su propio Hijo, que lo ha llevado dentro, que ha estado unida a él en la fe y en la carne, que ha participado de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y por eso sirviéndose de nuestras heridas, sirviéndose de todo aquello que nos pesa, nos acerca a ella para darnos un poco, para abrirnos este camino a la vida. Hoy aquí seguramente está la oveja perdida también. Está la oveja perdida. Cristo, Dios, desde siempre, por la oveja perdida, por aquel que lo necesita expresamente, se ha saltado todos los protocolos, se ha saltado el orden de precedencia, se ha saltado los procedimientos y ha salido, ha dejado las 99, ha salido en busca de esta oveja, para cargarla sobre sí, para curar sus heridas, para conducirla de nuevo a la casa del Padre. Pues, hermanos, yo espero que a todos nos llegue este amor, esta solicitud de la Santísima Virgen María por nosotros, este deseo de que vivamos unidos a Cristo en una verdad, en una victoria, en una certeza de que la felicidad que viene de Dios empieza ya en esta vida, empieza por la fe y nos quiere conducir a una vida plena, a una vida eterna. Presentamos a la Santísima Virgen María nuestras intenciones. La Virgen María también conoce nuestras necesidades, incluso aquellas que no sabemos formular ni pedir, porque sabe que todos queremos ser felices, pero que no acertamos con el camino para serlo. Pues, escuchamos a la Virgen, escuchamos su corazón, miramos a Cristo, a Cristo el vencedor del pecado, de la muerte, aquel que ha abierto para nosotros un camino de vida y de vida eterna. Gracias. 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 Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de María Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. gloria, oh, san en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, san en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los factores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la estará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano o en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Como tenemos también hermanos celíacos para dar la comunión, yo les pido para ordenarnos un poco que al final se acerquen aquí adelante, un sacerdote va a llevar la comunión para los celíacos. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Gracias. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Procedemos ahora a la bendición de los objetos religiosos que hayáis traído. Presentadlos. Oremos. Oremos. inander. Y studies, en señal. Subtitulado. times, en señal de laocridad sonora de los travaillezares y que la bendición de Dios Todopoderoso, pide, hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes de despedirnos, la Virgen dijo aquí también, mi corazón inmaculado será tu refugio. Y a ese refugio entramos por la consagración a su corazón inmaculado. El Padre Ricardo nos va a consagrar a María en esta tarde. Antes de esto, los invito esta noche, 21 y 30, en este mismo lugar, para el Rosario Internacional. Y a continuación, la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y como Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonios de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos acobadiría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María.